Miguel, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Si te acuerdas que te había preguntado y me había dicho que lo tocamos un momentico, era el tema de cómo yo armaba una tabla. O sea, yo quiero armar una tabla que lo que te decía, una tabla chiquita. Es una tabla de cinco filas. Entonces, digamos, la primera fila sea... Mira, te lo pongo así, Diego. Te interrumpo. Algo así, ¿no? Digamos, tú quieres esas cinco filas, pero cada valor es de una tabla diferente, ¿no? Dale. Por ejemplo, mira cómo yo lo hice. Yo hice crear una tabla nueva. Perdón, pero no crear una tabla. Ahí no, sino en el insertar tablas. ¿Cómo es que se llama? Yo lo hice así. Si quieres, dale en el inicio. Especificar datos. Insertar datos, ajá. Y entonces yo creé el primero que era base de datos. Digamos, exacto. Pase. Colócalo ahí fase. Pase. Ajá. Entonces, la primera, el primer, el primer, el primer, el primer valor. Eso. El primer, la primera fila se llama base de datos. O BD. Colócale BD. Sí. La segunda se llama, no, no, el de abajo, no, no la, no la columna siguiente, sino la, la fila siguiente, la fila siguiente. Sí. Ajá. Entonces, ahí, interesados, interesados, contactados, contactados y negocio. Dale y negocio. Listo. Entonces, la información de cada una viene de diferentes, diferentes tablas. Entonces, digamos que yo, en la primera yo necesito decir, digamos, el con de una tabla. Entonces, de una, de una de las, tengo, digamos, cinco tablas. Y la primera es el count de una de esas tablas. La segunda, el, como decir, el, 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 una, un, un valor filtrado de otra tabla. Otro count, pero filtrado de otra tabla. Así sucesivamente. La tercera, otro count filtrado y la última, otro count filtrado. Ajá. Y de diferentes tablas. Entonces, yo, yo, yo lo hice así. Yo lo creé, yo creé esa, sin esa columna uno, sino con una sola columna y creé una función condicional. Entonces, yo le hice, yo le dije, add column y le, y le, y le, le monté su, 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 le, le, le inserté una columna adicional y le dije, la condición, ta, 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 si, si esto es igual a BD, hágame esto otro. Si esto es igual a interesados, hágame esto otro. Y lo hice así. Pero, pues, yo creo que no es la mejor forma. O, ¿tú qué me recomiendas, Miguel? Pues, a mí, lo que se me ocurre en este instante, pues, yo no lo hubiera quedado por especificar. Pues, me voy aquí a nueva, a nueva tabla. No sé si recuerdas que nosotros estuvimos hablando de la función row, ¿cierto? Pero, es más, lo puedes hacer con la sintaxis del operador in, que es la que te crea una tabla temporal, ¿no? Uno, dos, tres. Mira que eso me genera aquí un, dos, tres. ¿Sí lo notas? Y, digamos, como esa combinación, lo podrías hacer de la siguiente manera. Te voy a poner aquí un ejemplo sencillo, es como para que veas el efecto en el resultado primero. ¿Listo? Entonces, aquí pondría A, aquí podríamos poner B, aquí podríamos poner C. Entonces, mira que esto te va a derivar en una tabla de dos columnas, ¿sí? Donde, pues, cada fila corresponde a este paréntesis, ¿no? A1, B2, C3. Entonces, tú podrías poner aquí base de datos, base de datos. Y aquí tú dices, ok, es el count rows de la tabla pedidos. Pues, pues, pones el count rows de pedidos, o de tu tabla en específico, ¿sí? Solo es como para que veas el valor aquí en este ejemplo, ¿no? O incluso uno puede crear una medida, uno puede crear la medida por aparte y llamarla. Exacto. Ah, exacto. Si tú tienes la medida por aparte, digamos, de hecho lo voy a decir acá en el de abajo, que este B, que era interesados. No, esa es la suma de tal tabla, ¿no? Pero ya tú tienes la medida. Que en este caso sería ingresos TOT. Y llamas a la medida. Ingresos TOT. Ingresos TOT. Y aquí ya te da. ¿Listo? Y así sucesivamente. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede ser de interés. Relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, entre otras funcionalidades. Nuevamente, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.